Por cierto, las autoridades de la Conred brindaron más detalles de lo que se sabe hasta este momento de el nuevo socavamiento de la Ruta al Pacífico. Walter Monroy, subsecretario de la Conred, dio a conocer pormenores del nuevo socavamiento y daño a colectores en el kilómetro 17.5 Ruta al Pacífico. Monroy indicó que a las 16 horas del miércoles 2 de agosto la Municipalidad de Villanueva reportó un hundimiento en la Ruta CA9. El funcionario brindó los detalles de lo que ocurre en el lugar. Aquí pueden ver las condiciones de las bóvedas o los transversales. Estos transversales tienen un diámetro de cuatro metros aproximadamente. Pueden ver que es una estructura de hierro galvanizado corrugada con el diámetro. Y estos dos transversales están sobre la fuente del río Platanitos que conduce el agua de un lado de la carretera al otro. Aquí pueden ver la salida del cabezal del aproche en el punto de salida. Este es el punto de ingreso del lado del cabezal de ingreso. Pueden ver todos los daños que tiene el transversal en los puntos que se visualizaron el día de ayer en la noche. Siguiente, por favor. Aquí una imagen, como pueden observar, la cota que tenemos con relación a la rasante de la carretera, con relación al transversal, es de aproximadamente 14 metros. Estos daños que ustedes pueden ver aquí en la parte superior del transversal se identificó una oquedad, la cual fue motivo de exploración el día de hoy. Como ustedes ya saben, ya hay maquinaria del Ministerio de Comunicaciones en el punto, específicamente Cobial, que está cubriendo la atención en este punto. Aquí pueden ver la magnitud y la complejidad que presenta este transversal en la carretera. Siguiente, por favor. Aquí pueden observar la estructura del transversal de hierro galvanizado, la cual está totalmente asolvada con una serie de materiales, producto del arrastre del río Platanitos, que corre en este punto específicamente. Siguiente. Esta es la oquedad que se identificó en la parte superior con relación a la carpeta asfáltica. Podemos decir que la carpeta asfáltica está en este punto y este es el área que generó el socavamiento derivado del flujo, que genera la hidráulica del río Platanitos. Siguiente. En este punto pueden ver una imagen. Aquí podemos ver el flujo o el cauce del río Platanitos, específicamente el 17.5. Estas identificaciones que miran ustedes aquí son las líneas que se tiraron con el GPR. Pasamos cuatro trazos, la L1, L2, L3 y L4. Y básicamente las lecturas de estos radargramas identifican la anomalía que ustedes ya vieron las fotografías. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver la imagen del radargrama número 2, donde se identificó básicamente las oquedades. Ustedes pueden ver estas líneas amarillas. Las anomalías indican los transversales que tienen el diámetro de cuatro metros. Los recuadros azules identifican las anomalías que identificamos en el área, en las fotografías. Esta es la anomalía en una de las partes superiores del transversal. Esta anomalía es en la parte inferior del transversal y esta es en uno de los laterales del transversal. Como pueden ver, estos radargramas asocian los daños que vieron las fotografías con relación a lo que se identificó ayer a las 11 de la noche, con relación a la información que nos dio la Municipalidad de Villanueva. Con relación a las acciones, ustedes pueden visualizar y ya pudieron visitar el punto. En el punto está trabajando el Ministerio de Comunicaciones para dar atención a esta emergencia. Autoridades de la Conred y de Comunicaciones indicaron que no se puede determinar el tiempo en el que se podrá resolver la situación, ni mucho menos cuándo podrá habilitarse la vía que conduce al Pacífico.